Con permiso de la Presidencia, antes de entrar en materia, compañeras y compañeros, quiero hacer unas referencias. En principio, durante los últimos cinco días, este es nuestro quinto día, esta Cámara ha presentado un espectáculo que suplanta un verdadero debate sobre el presupuesto. Ha sido pobre, estéril y además nos exhibe como poder público. Lo que ha sucedido en estos días no es lo que los mexicanos esperan de esta Cámara, no es lo que esperan de nosotros. Aún así, considero que hay cosas importantes que rescatar. En lo personal, ha sido una oportunidad para comprender en torno a qué se agrupan los dos bloques en la Cámara. Empiezo con el bloque mayoritario. Reconozco en medio de todo esto algo que respeto y en lo que, por supuesto, coincide en la mayoría de los mexicanos. Lo que defienden viene desde un temor genuino a que México no regrese al pasado. Hay quienes argumentan en este sentido y lo hacen de manera muy genuina. Por ejemplo, destaco a la diputada Margarita García. Yo también coincido y yo también tengo ese temor. Por otra parte, están los grupos parlamentarios de la Alianza Va por México y su eje argumentativo también es consistente y también tiene el respaldo cuando menos de la mitad de los mexicanos. Las cosas podrían hacerse mejor desde el gobierno. Desde mi punto de vista, en este lado, hay entendimiento claro de las tareas del Estado, de las tareas de gobierno, de los asuntos públicos. Hay experiencia y profesionalismo y destaco como representante de esto al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Rubén Moreira. Yo coincido plenamente con que las cosas se podrían hacer mejor, pero los dos bloques en sus formas y en sus contenidos lo que están impulsando es la polarización, la división de los mexicanos y es mi convicción que lo que requiere México es la unidad para resolver los problemas. Hace unos días platicaba con la diputada Patrón Laviada y me decía, tenemos que encontrar los caminos para que haya unidad en este país y haya unidad en un proyecto político. No volver al pasado es importante, pero también es importante impulsar gobiernos con plataformas humanas que hagan mejor las cosas. Y esto, este camino no será con un liderazgo autoritario ni un liderazgo que salga de los extremos de la polarización. Será un hombre o una mujer que convoque a la unidad de todos los mexicanos no desde el... Concluya, diputado. ...sino desde el nosotros y eso va a definir algo que se ha tratado aquí y por lo que están polarizando. El 24, un hombre o una mujer que piense en el nosotros y no en el yo.